las nuevas generaciones vienen con otro chip con otra forma de pensar muchísimo más disruptiva de la nuestra y me exige día a día el replantearme cómo hacer las cosas y sobre todo aprender muchísimo de ellos qué características tiene el líder o necesita el líder actual necesita escuchar necesita observar y necesita conocerse muy bien a él mismo para poder conectar con la gente conectar con sus equipos inspirar y realmente escuchar las nuevas ideas que surgen del colectivo no le tengan tanto temor a sus emociones que lo vean como una fuente tremendamente valiosa de reconocimiento y de capacidad de adaptación ante lo que nos pasa no le tengan tanto tiempo Gracias.